Bienvenidos a DN Deportes. Comandante General de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, aseguró que la seguridad personal de Paolo Guerrero no será proporcionada por la institución policial y ordenó retirar patrulleros de casa de Doña Peta. El Comandante Zanabria explicó que la asignación de seguridad sigue estrictos protocolos. Nosotros tenemos una norma exclusiva para asignar personal de seguridad que va desde la Presidenta de la República hasta el último funcionario estatal, así como otras personas que podrían tener un riesgo. Y esto se hace con una apreciación de inteligencia en cual se determine qué nivel de verdad puede tener una amenaza. Eso se ha hecho la evaluación en el caso de este jugador. No le correspondería ningún tipo de seguridad más que la que brindamos a todos los ciudadanos en general. La máxima autoridad policial también reconoció que el tema se ha reducido a un problema contractual. Y esto ya ha quedado un problema contractual con el contratante. Esperemos ya que absuelvan ello y termine esa situación mediática que ha generado ese contrato. Además, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra la delincuencia durante el estado de emergencia en la libertad, subrayando la necesidad de denuncias policiales y la preservación del anonimato del denunciante para desarticular bandas criminales. ¿Cuál es tu opinión acerca de la decisión del Comandante de la Policía de retirar el resguardo a Paolo Guerrero? ¿Estás de acuerdo con esta medida? Comparte tu punto de vista en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima noticia. ¡Hasta pronto!